Hipócritas son nuestras vidas Va avanzando cada día más Son mentiras todo lo que dices Que me amas y no sé qué más Dices cosas insignificantes Que me aburren cuando salen de ti Hablas cosas que al final no cumples Ya estoy bien harto que finjas así De mí no se diga cuántas faltas tengo Y al salir de casa digo libre estoy Y volteo pa' atrás fijo hacia la puerta Esperando que llegue ese frío momento De decirte adiós Porque tú ya no vales la pena De derramar una lágrima Te lo digo Hoy de verdad no fijo De mí no se diga cuántas faltas tengo Y al salir de casa digo libre estoy Y volteo pa' atrás fijo hacia la puerta Esperando que llegue ese frío momento De decirte adiós Porque tú ya no vales la pena De derramar una lágrima Te lo digo Te lo digo Hoy de verdad no finjo Te lo digo Hoy de verdad no finjo Te lo digo Te lo digo Gracias.